Música Bueno pues un viajecito más, nos hemos venido una semanita a la costa del Levante, a la provincia de Alicante Estamos en la Costa Blanca y nos vamos a recorrer por aquí pueblos, ciudades y playas Espero que te vengas conmigo y que lo pases tan bien como nosotros Música ¿Y qué es lo primero que hemos hecho nada más llegar a Denia? Pues aprovechando este fantástico día que tenemos, nos hemos subido a unas canoas, a un kayak Y nos hemos venido remando Música Música Vaya plástico y vaya sitio Música 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 Estamos en la costa de Alicante, así que ya sabéis que la dieta mediterránea aquí es un clásico Y entre todos los clásicos, por supuesto, la paella, el arroz, de todo tipo Estamos en Altea y nos vamos a comer hoy un arroz con marisco Como podéis ver la pinta es inmejorable Música 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 Nos hemos venido a Elche, una ciudad mundialmente conocida por su palmeral Música 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 Nos hemos venido a Alicante, capital de la provincia, una ciudad de más de 300.000 habitantes donde tenemos de todo, tenemos sol, playa, tenemos gastronomía, el mejor arroz, horchata, granizados de limón, tenemos el castillo que tiene una leyenda fantástica sobre un rey moro, su hija y sus amantes y tenemos un punto de vista privilegiado desde aquí para ver las fiestas de San Juan donde hay más de 80 hogueras desde el 20 al 24 de junio que prenden y que arden y que llenan toda esta ciudad de magia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno un poquito de cultura, nos hemos venido al mar, es arqueológico de Alicante y hay un montón de exposiciones curiosas, que tiene las exposiciones permanentes y las temporales, ahora mismo justo la temporal es una exposición sobre el Antiguo Egipto y en la permanente pues tenemos un montón de cosas sobre arqueología, incluso sobre la historia del Levante, de los Iberos, hay un montón de información súper curiosa, así que acompáñanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos hemos venido de excursión, ¿a dónde? A la isla de Tabarca, un ferry desde Santa Pola, 30 minutitos y a disfrutar. Otra comida clásica de la zona de la Costa Blanca, no puede ser de otra manera hoy, y de Gua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!